Antes de empezar con este video, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos. Te cuenta notas, entrevistas, noticias, reacciones y todo lo que sucede en el mundo futbolístico. Fútbol nacional, fútbol internacional, partidos en vivo, está más completa que un cumis. Y es totalmente gratis. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. La aplicación está disponible para Android y para IOS. El link de descarga lo encuentras en la descripción. Porque los cracks del fútbol utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores, fue victoria del Deporte Solima lastimosamente para los hinchas del Deportivo Cali. Hoy un partido bastante discreto, por lo menos en oportunidades de gol, por generación de fútbol del conjunto verde y blanco. Esperaba el hincha del Deportivo Cali que el Cali enderizará el camino. Esa derrota que sufrió el domingo pasado ante el conjunto de Jaguaris. Y pues en condición de local, como se lo digo, nunca será bueno regalar puntos. Y menos ante un equipo que futbolísticamente, por lo menos en el terreno de juego, demostró ser un poco más hoy que Deportivo Cali. Soy concreto con esto. Hoy, hoy me pareció que el Deporte Solima fue superior al Deportivo Cali y me pareció justo ganador. Voy a ponderar la nómina de jugadores del Deportivo Cali puesta por el profe Rafa Dudamel. En la parte posterior, Humberto Acevedo, puntuación de 6.5. Para mí no tiene culpa en los goles, pero igualmente su portería fue batida. En la parte posterior, Marsiglia, un jugador de esos que gusta, pero la verdad es que necesita un compañero que se acople a lo que tiene el Deportivo Cali. Puntuación de 7.5 para Marsiglia. El señor Moreno, que venía con la incertidumbre de quién jugaba el día de hoy, si era Caldera, si era Moreno, no tuvo un partido malo del todo, pero sí en la jugada del gol se ve un poco comprometido. Puntuación de 6.8. Los laterales, el muchacho Franco lo ha dicho y no es nada contra él. Es un jugador de mucha proyección, es un jugador que seguramente tiene mucho talento por mostrar, pero es un jugador que por momentos carece de esa experiencia, que necesita esa posición en el Deportivo Cali. Y sobre el otro costado, un Kevin Velasco, que todos sabemos que juega más por necesidad en esa posición. Es un jugador que cuando tiene la pelota en los pies muestra cosas muy interesantes, pero lastimosamente el socio que tuvo en la consagración del título, que fue Harold Preciado, no está todavía. Hoy se intentó con el Chico Mine y la verdad muy poco. Lo de Kevin Velasco, puntuación de 7.2. En la mitad del campo, uno muy criticado el día de hoy. Inclusive vi varias veces al propio Rafa Dudamel regañarlo. Hablo de Carlos Robles, puntuación de 6.2. Valanta, de lo destacado en Deportivo Cali. Me parece uno de esos jugadores que hace un trabajo silencioso, recupera pelotas. Inclusive lo intentó Valanta en las pocas oportunidades que tuvo el Deportivo Cali. Puntuación de 7.2. Sobre el extremo, Mina, un partido muy flojo el de Mina. Puntuación de 6.1. Mosquera, tiene que meterse más en el partido. Empezó explosivo, pero fue mermando. Y la verdad es que eso no le viene bien al fútbol del Deportivo Cali. Puntuación de 6.5. Teófilo Gutiérrez, no fue el Teo de partidos pasados. Puntuación de 7 puntos. Y Ángel Lo Rodríguez, lastimosamente no, sigue con la carencia del gol. Puntuación de 6.8. Entremos un poco en contexto de lo que sucedió hoy en el Estadio Monumental de Palma Seca. Hoy el compromiso, independientemente del rival, el Deportivo Cali tenía que sacar un resultado positivo. Y ese resultado lo tenía que sacar el Cali porque el Deportivo Cali comenzó perdiendo en la primera fecha. Y por lógica, tenía que recuperar los puntos que no pudo ganar en condición de visitante. Con esta derrota, el Deportivo Cali, mire usted, está en el puesto número 18 con menos 2 y solamente está por debajo del Deportivo Cali, el Deportivo Pasto. Es solo la segunda fecha, muchos dicen. Esto no es como comienza, sino como termina. Tienen toda la razón. Pero también, como comienzan las cosas, nos damos cuenta de lo que se puede venir para el conjunto verde y blanco. Hoy era vital ganar. Hoy era vital que el Deportivo Cali enderezara nuevamente su camino. El profe Rafa Dudamel, seguramente moviendo piezas, esperemos que con la llegada de Guillermo Gurdizzo el equipo cambie muchísimo. Pero la verdad, el equipo tiene falencias. Y esas falencias se ven reflejadas en el terreno de juego. Un jugador como Colorado no lo reemplazas de la noche a la mañana. Hoy un partido muy regularcito de Carlos Robles. Vi a Dudamel varias veces manoteándole, pidiéndole de que se concatenara más con el equipo. Un Deportivo Cali que con sus extremos aún carece de una profundidad. Lo de Harold Santiago Mosquera muy discreto el día de hoy. Lo de este muchacho Duan Mina ni se diga. Y un Ángelo Rodríguez que, es cierto, no tiene la mejor definición, pero es un jugador que te aguanta y muy difícil también si no le llega la pelota. Hoy no vi un jugador que moviera el torniquete. Un primer tiempo donde el Deportivo Cali sí lo intentó. Quiso ir arriba. Quiso intentar y presionar la zona medular del Deportes Tolima. Pero este es un equipo también ya hecho. Es un equipo que tiene muchas virtudes y una de ellas es la presencia de ese muchacho Junior Hernández sobre costado izquierdo. Un jugador potente que en el primer tiempo se le notaba al Deportes Tolima la intención de hacer esa dupla, esa sociedad con Andrés Ibargüen y constantemente tratar de hacer daño por ese sector. Veíamos por ahí a Franco Torres no muy bien. Lo vimos un poco al muchacho que le hacía falta de pronto ese compañero que le diera la mano. Y por eso el profe Rafa Dudamel regañó tanto a Carlos Robles. Porque por ese costado Junior Hernández y el muchacho que marcó el gol Andrés Ibargüen le estaban volviendo un 8 a Franco Torres que por cierto le hace falta tener más intuición a la hora de llegar a raya de fondo. Centrar una pelota, mandarla a 5 con 50 y confiar en sus compañeros. Hoy en el Deportes Tolima un hombre fundamental, Johandri Orozco, que fue el que movió el torniquete del conjunto Deportes Tolima. Una buena presentación de ese par de volantes de marca que tiene el Tolima. Hablamos de Brian Rovira que parece que jugara en el Deportes Tolima de hace muchos años y Juan David Ríos que no es una novedad. Un deportivo cali que no tuvo puntos muy altos. Me parece que lo más destacado fue el partido de Marsiglia. Me gustó mucho el partido de Valanta. Lo vi recuperando, lo vi guerreando. Hace un trabajo silencioso. Me gustó también lo de Ángelo Rodríguez, pese a que no de Pini. Y sobre todo me dejó gratas impresiones lo de Kevin Melasco que sigue creciendo en su fútbol. Yo espero el Deportivo Cali esto le sirva para mejorar. Yo espero el Deportivo Cali con la llegada nuevamente de Jaro El Preciado, de este muchacho de Amores que está en la selección uruguaya, y de John Vásquez el equipo también le dé un cambio a su fútbol. El día de mañana seguramente va a llegar el muchacho Guillermo Burdizzo, que va a ser el nuevo zaguero central del Deportivo Cali. Esperemos ese jugador le pueda dar al Cali un acople y que el Cali pueda concatenarse y volver a pelear. Porque es que el Cali en estos momentos carece de algo fundamental, que es la motivación. El equipo es cierto, te corre, tiene las ganas, pero le falta un poco más de motivación. Esa motivación que tuvo cuando alzó la estrella número 10. Entonces, ¿qué le digo yo al hincha? Hay que esperar. Vuelvo y le repito, no porque el Cali haya perdido el día de hoy, es el peor equipo del campeonato. Esto apenas empezó. Esto no es como empieza, sino como termina. Vuelvo y le repito, pero sería bueno que el Deportivo Cali comenzara a corregir cosas evidentes. Por ejemplo, si Colorado se va, ¿quién va a estar ahí? Me gustó mucho lo de Leighton. Entró en el segundo tiempo y es un jugador que tiene visión, visión de juego. Cambia la pelota rápidamente de costado, es un jugador rapidito con la pelota en los pies. Y aparte de eso, se le nota que tiene muy buena pegada de larga distancia. Me gustó mucho lo de Leighton. Lo que me molestó un poco, el gol que le hacen al Deportivo Cali. En un tiro de esquina nos marcaron en Ibagué, ese gol de Julián Quiñones. En un tiro de esquina nos marcaron aquí en Palma Seca, ese gol que nos hizo Ramírez. Entonces, se sabía que en los tiros de esquina el Deportivo Estolima hace daño. Y me parece que pierden los papeles jugadores como Franco Torres y Kevin Moreno. Porque por medio de los dos se le levantó este muchacho Ibargüen y terminó anotando la única pelota del partido. Hay que medir eso, hay que mejorar eso. Y seguramente es trabajo también de la semana del profesor Rafael Dudamel. Querido amigo, hoy estuvimos en el estadio, gracias a Dios pudimos hacer una previa. Esperamos transmitir el partido, el próximo partido local del Deportivo Cali desde el estadio. Estamos haciendo todo lo posible para que nos presten una cabina. Muy grato, muy bonito el ambiente y es una gran experiencia. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Déjeme su comentario acá, no olvide seguirme en Instagram. No olvide seguirme en mis redes sociales, ahí se las comparto. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Desde chico yo te sigo, me lo enseñó papá. Los domingos al estadio me empezaba a enamorar. Coreaba el dale verde, mi corazón latía fuerte. Ole, ole, te quiero Cali, se escuchaba retumbar. Eres todo lo que tengo, mi sonrisa, mi ilusión. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero.